Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le damos la más cordal bienvenida a la explanada 68.0, el espacio que nos mueve. Hoy es 23 de julio, transmitiendo en vivo desde la Asociación Nacional de Locutores de México, aquí en la zona rosa. Una mañana bastante fresca, ya asomándose un poquito el solecito, a pesar de que la tarde de ayer con un poco de lluvia. Pero ya estamos bastante bien el día de hoy. Y les recuerdo nuestras redes sociales, la explanada 68.0, nuestro correo electrónico, la explanada 68.0.jotme.com Y bueno, esta mañana es muy especial para mí. Hoy nos acompaña aquí en la explanada Cristina Esmene Gaitán Hernández. Ella es diputada federal de la Cuarta Circunscripción. Ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Latinoamericana y cuenta con estudios en letras hispánicas por la UNAM. Inició su carrera ya hace 22 años en la política, siempre de izquierda ella. Su labor ha sido destacada en luchas sociales a favor de grupos indígenas, la cultura, los servicios básicos en comunidades marginales. Ha formado parte también de diversos órganos de dirección delegacional estatal y nacional del PRD. A nivel nacional y se ha desempeñado como delegada nacional del PRD para procesos electorales a lo largo de todo el país. Sobresale su participación para el diseño de estrategias y capacitación en Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo y Colima. Esta última donde asumió su tarea de coordinadora de campaña a la gobernatura. Asimismo ha ocupado cargos de consejera nacional del PRD, subsecretaria de formación política del SEM del PRD, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación, formación política y capacitación en políticas públicas y de gobierno, donde por primera vez se fundó la Escuela de Cuadros del PRD. Como funcionaria pública ha sido subdelegada de la delegación Cuauhtémoc y asesora en la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal. Y bueno, actualmente en la Cámara de Diputados es parte de las comisiones de Cultura y Cinematografía, Defensa Nacional, Derechos Humanos y ella forma parte de la comisión especial para continuar con las investigaciones y dar seguimiento a los hechos ocurridos en Iguala Guerrero. A alumnos de la Escuela Rural Ayotzinapan, Raúl y Cidro Burgos. Señora diputada, sea usted bienvenida a las instalaciones de la Asociación Nacional de Locutores. Estoy muy emocionada, diputada, de verdad. Muchísimas gracias, Juan, por la invitación, por el espacio en este lugar además emblemático, los locutores, los medios de comunicación, la libertad de expresión, pues sin duda siempre venía a un espacio como ese. Es una responsabilidad grandísima y un honor. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, usted por darnos la oportunidad aquí en Esplanada 68.0. Y hoy nos viene a hablar sobre la política cultural en México, diputada. Pues adelante, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, comentar un poco temas importantes que se han venido dando en los últimos días. A partir de septiembre de este año, la cultura en nuestro país sufre un cambio, perdón, del año pasado. La cultura en nuestro país sufre un cambio importante que la motiva a muchos actores, creadores, productores, a mucha de la comunidad cultural y artística de este país a movilizarse en torno a la creación, a una iniciativa presidencial que fue la creación de la Secretaría de Cultura. Una demanda que muchos grupos desde muy diversos frentes, desde el PRD y los partidos de izquierda históricamente habíamos impulsado, pero que se había venido deteniendo por lo menos los últimos 25 años junto con una ley en materia de cultura. Esta iniciativa presidencial viene con un camino un poco tortuoso y con tropiezos porque es una iniciativa que envía el presidente de la República a la Cámara de Diputados cuando no teníamos conformada la Comisión de Cultura. Primero hace un anuncio en su informe de gobierno de la creación, pero así nada más. Y de repente, como escena cinematográfica, aparece una canastita en la puerta del Congreso a tocar el timbre y era una iniciativa de creación de la Secretaría. ¿Y estaba en la canastita Rafael Tobar y de Teresa? No. ¿No? ¿Quién estaba? No estaba, no había nadie en la canastita. Ah, ¿no? No. Eso es lo que más nos llamaba la atención porque nosotros veíamos al licenciado Tobar como responsable de Conaculta, entonces como por lo menos el autor intelectual de que eso sucediera, pero no. Pasaron muchos días, muchas semanas, se empezaron a movilizar los sindicatos del INA, del INBA, todos estos grupos artísticos de trabajadores de la cultura y del arte que ya forman parte de la vida institucional. Y también muchos no institucionales, académicos, profesionistas, profesionales del arte y la cultura que tampoco sabían por dónde venían. Nosotros iniciamos como perre de la discusión, creamos el primer foro para esa discusión, pero no teníamos interlocutor, que era muy extraño y entonces decíamos, sí nos gusta, pero no nos gusta cómo viene porque parecía que era simplemente como el cambio de lo que era una sustitución como las que hace uno en las hojas de texto de la computadora, de donde diga Conaculta, cámbiese a Secretaría de Cultura. Eso parecía. Corto y pego. Exactamente, eso parecía. Y ya fue finalmente hasta dos semanas antes de que cerrábamos el periodo de sesiones donde vía Rafael Tobar, pero vía también el Secretario de Educación, habría que recordar que el área de Cultura, todo lo que tenía que ver con Cultura, con la culta radioeducación, dependían de la Secretaría de Educación y entonces no era un sector propio, por decirlo así. Entonces es cuando el Secretario de Educación se presenta en la Cámara y hace el planteamiento de qué era la Secretaría de Cultura y para qué se quería. Pudimos llegar con una serie de acuerdos, en estas pláticas estaba muy dividido, sí a la Secretaría, no a la Secretaría y muchos del sector artístico, del grupo de artistas no institucionalizados, por decirlo así, dentro de las dependencias de gobierno decían aprovechemos la oportunidad pero hagamos algo importante y tomemos la palabra y hagamos modificaciones. No pudimos hacer todas las modificaciones que quisimos pero una muy importante sí y fue que la creación de la Secretaría de Cultura era el primer paso para caminar hacia una política cultural importante y de trascendencia en el país que no se centrará solamente en los quereres, saberes o lo que más le entusiasmaba al Secretario de Cultura en turno sino que tuviera que ver con una política cultural a largo plazo donde involucrara a la gran mayoría de los actores políticos, culturales, sociales. Que fueron incluyentes, ¿no? Así es, y que tuviera diferentes niveles, que estuviéramos viendo el impacto de la política cultural a nivel nacional pero también a nivel municipal, a nivel estatal y no solamente esta política cultural institucionalizada de los museos, de lina, de limba, sino toda la producción y creación cultural que se da en todas las comunidades permanentemente. Que se abriera todo. Y no es que no tengamos cultura o que la cultura sea llevarles una obra de teatro o ópera a una comunidad marginada, sino rescatar todo ese trabajo cultural y artístico que se hace todos los días desde las comunidades, desde las orquestas de los municipios, pero también los pintores y los artistas plásticos, textiles que están ahí haciendo cultura, que están recreando el arte. Somos tan bendecidos en eso. Así es, pero que no se les da ni los apoyos, ni el reconocimiento, ni el impulso para que lo sigan haciendo y lo hagan de una manera, yo diría, cómoda. A veces cuando dicen, es artista, pues entonces no, te vas a morir de hambre, vas a sufrir, ¿para qué te dedicas a eso? Hay como 50 obstáculos antes de decir que, bueno, te reconocemos, te damos apoyo, te impulsamos, te llevamos más adelante. Y ese fue el acuerdo para la creación de la Secretaría de Cultura, caminar hacia la Secretaría, pero además a dos elementos fundamentales más. Uno, toda la regulación legal y eso pasa por tener una ley marco a nivel nacional para la cultura. No tenemos una ley, ni una ley general de cultura, ni una ley en materia de derechos culturales, ni nada parecido. Pero yo creo que ya al tener una secretaría ya estarían siendo, o sea, el primer avance, llamémoslo así, ¿no? El primer pasito para poder tener la ley, ojalá. El paso adecuado es un poco, es como cuando los niños te dicen, este, aprendió a caminar, no gateó, pero aprendió a caminar y todos los psicólogos te dicen, no, tenía que haber aprendido a caminar, a gatear primero para poder tener coordinación. Un poco así es la creación de la Secretaría. Nosotros debimos de haber tenido primero la ley de cultura y posteriormente la Secretaría. ¿Para qué? Para que la Secretaría obedeciera a lo plasmado en la ley. Sí, claro. Ese era el camino correcto. Pero bueno. Pero bueno, ya haremos gatear a nuestro bebé un poquito para atrás. Ya estaremos caminando nosotros en esta parte. Es que es un bebé muy adelantado. Sí. Eso queremos que sea. Veámoslo con optimismo. Y entonces estamos ahora en esta parte de la ley de cultura con algunos pasos previos, que es una serie de foros, que eso lo logramos acordar. Impulsé en la Cámara de Deputados un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en donde fue firmado por todos los coordinadores parlamentarios con el compromiso de caminar hacia la reglamentación, hacia la ley y sobre todo hacerlo de manera pública y abierta. No decir, citamos un foro en el Museo de Antropología, en la Ciudad de México, en donde vengan todo el mundo mundial de arte del país, sino al contrario. Ir precisamente a donde están los artistas, los creadores, y llevar también a esos artistas y creadores que a veces están concentrados en algunos espacios. Ya estuvimos en Puebla, que fue el primero en la que vimos toda la reglamentación en la Ciudad de México, que fue un tema muy importante, que son los derechos culturales. La Ciudad de México es la cuna de muchos de los derechos de avanzada en el país. Así es. Y es la primera ciudad que tiene reglamentación en materia de derechos culturales y que además va en acorde de lo que establece ya la Constitución de nuestro país. Sí, claro. Los derechos humanos contemplan los derechos culturales. Y es el derecho al acceso, al disfrute, pero también a tener una identidad cultural. También, no solamente a acudir de manera libre y que estén abiertos y que estén difundidos los museos, sino que también la cultura que se crea desde las comunidades sea reconocida y sea impulsada por el Estado mexicano. Sí, sea promovida, que se dé a conocer, que sea de México para el mundo, ¿no? Así es. Sí, claro. A veces tenemos nosotros, por ejemplo, pintores, escultores, bailarines que tienen reconocimientos internacionales y que no pueden ir a recoger su reconocimiento porque no hay una partida especial para boletos. Hay a recoger sus reconocimientos. Entonces, hacen lo que nosotros conocemos y en el mundo artístico, como la vaquita, la cooperacha, entre todos sus amigos, para poder ir a recoger un reconocimiento internacional en materia de todas estas disciplinas artísticas. Porque no hay esta capacidad. O tenemos artistas que tienen una creación impresionante y que desafortunadamente no hay el apoyo para poder montar una exposición, porque montar una exposición les representa trasladar, mover, llevar, traer la obra y les sale mucho más caro que lo que puedan incluso vender su obra en una exposición. Entonces, todos estos detalles son los que nosotros estamos caminando y estamos viendo para la creación de la ley. Y nosotros estamos considerando que antes del próximo, más bien en el próximo periodo de sesiones, septiembre, octubre, estemos ya caminando hacia la aprobación de la ley porque queremos también que en este año esa ley se vea cobijada por un presupuesto en materia de cultura que sea lo suficientemente importante para impactar la política cultural del país. Sí, sea importante la partida presupuestal que le hagan, pues para que sí se pueda compensar el poder estar apoyándolos, el que estimularlos de alguna otra manera, ¿no? Porque ahí, bueno, he visto algunos reportajes donde hay niños que tienen que caminar hasta dos horas para llegar a hacer su práctica de su, o de su violín, o de su trompeta, ¿no? Eso es lamentable. Y además, cuando uno hace un análisis de las actividades culturales que se desarrollan en el país, por ejemplo, en educación artística, la gran mayoría son pagadas de manera externa por los padres de familia. Si quieren que estudien ballet, si quieren que estudien música, teatro, son actividades que son extras a las condiciones familiares, económicas familiares. Y si nosotros hacemos un análisis también de cómo está la situación económica en el país, no es que no haya ganas, no es que no haya interés, sino a veces no hay las posibilidades económicas, porque es el traslado, porque es comprar el instrumento, porque es la compañía. El talento, el talento ahí está. Las oportunidades quizá son las menos las que hay. Todo eso nosotros tenemos que moverlo, tenemos que cambiarlo, y tenemos que hacer además que la política cultural de este país sea una política cultural pensada a largo plazo, que trascienda el tiempo, no solamente estamos pensando en los artistas, también estamos pensando en los públicos, es decir, cómo vamos reconociendo, educando, acompañando a los públicos, y eso habla de una educación artística desde que los niños entran, los niños y las niñas entran a las actividades académicas, pero también todo ese acompañamiento a lo largo de su vida. Decía, ahora en Monterrey, hace algunos días tuvimos el foro y se habló del patrimonio tangible e intangible de México, y decían los especialistas con justa razón, cómo queremos que los niños de este país, que los adolescentes y que los adultos de este país cuiden el patrimonio si no conocen el patrimonio de México. No saben si la estatua que está en la plaza de su comunidad, qué representa, por qué está ahí, quién la llevó. No solamente son montones de piedras o montones de bronce plasmados en un espacio, sino todo lo que representa y nos da identidad y nos hace precisamente cuidar que eso no se dañe, que esté en óptimas condiciones, pero eso forma también parte de nuestra historia, de lo que somos y de lo que podemos llevar al mundo. Son de los temas de formación que tenemos que estar impulsando para que esta política cultural cambie y no creamos que cultura, porque sí lo es, pero no solamente son los espectáculos frastuosos que se llevan a cabo, y que está bien ir a un concierto en los Rolling Stones o ir a ver a algún artista plástico, si vienen y traen a Miguel Ángel y a Leonardo, está perfecto. Pero, ¿qué pasa con todos aquellos artistas creadores que están, posteriormente diría yo, a Frida Kahlo, a Siqueiros, que son nuestros grandes y emblemáticos artistas plásticos, pero, Diego Rivera, pero hay todavía muchísimos más que después están haciendo obra, están creando obra y que desafortunadamente no los conocemos y están batallando y sufriendo para que su arte sea reconocida. Pues ojalá que con esta ley que usted nos está comentando que se va a votar en la próxima legislatura, pues los tomen en cuenta, que de verdad hagan... Digo, me queda claro que la bancada a la cual usted pertenece lleva la vanguardia siempre, en cualquier cosa, siempre están ustedes ahí picando piedra y están tocando la puerta, y si hay necesidad de patearla, también la patean, cuando hay necesidad de hacerlo, lo hacen, y esperemos que en esta ocasión no sea la excepción. Y lo otro muy importante, Connie, es que queremos acompañar, como ya te decía yo, esto de que no sean solamente buenos deseos, sino que sean realidades. Claro. Porque la creación de la Secretaría de Cultura fue acompañada con unas letras chiquitas que decía no va a haber impacto presupuestal, es decir, la creación de la Secretaría no generaba más gasto, quedaba exactamente igual con el mismo recurso que tenía con Aculta. Esto era importante, sí era importante, por un lado, sí, pero ahora lo que nosotros decimos es, bueno, nosotros queremos que cambiamos las cosas, pero desde la Cámara de Diputados no vamos a sumarle un peso más a burocracia. Gracias. Gracias. Gracias.